Esto está hecho para mi gente de la calle y para los que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca. Tírate, dale tírate un paso, que me trae que esta noche viene estando con gotazo, vamos a ver que bailando es gentillerazo, esta noche en el party es que le encontré un raso, dale palme de la pata y tirate un paso, de tra, 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 bajando. Tírate, dale tírate un paso, de tra, 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 bajando. Ya ya le escuchan los flechas y por eso la robó. Ella quiere perreo, perreo, perreo. Ella quiere perreo, perreo, perreo. Hoy te recato en la mesa de este vieja, que no se meta ni tu maima ni tu tata, porque esta noche conmigo se va, yeah. Y a ella le gustan los flechas y por eso la robo. Le gustan los malditos que han de esta pista o en oro, que la lleven pa' Europa, pero su taita en ti solo. Y a ella le gustan los flechas y por eso la robo. Le gustan los malditos que han de esta pista o en oro, que la lleven pa' Europa, pero su taita en ti solo. Dale, fete, fete, cara a cara, vamos allá. Tú y yo, solo, sin vaqueo, vamos allá. Vamos para el duelo solitario, vamos allá. Vamos pa'l tareo, vamos a ver lo que dura. Por detrás, trá, 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 peinalo culiao, viene acelerado. Por detrás, trá, 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 trá. Y es que por gusta si yo tengo la táctica, tengo la pinta y gana de galáctica, tranquila que la galeca hasta la full plástica, ella se vino conmigo porque fanática. Vámonos en un viaje, quítate el traje, que a tu cuerpo quiero hacerlo en homenaje. Mamá, dame un bote, subele al montaje, Oye, pa' afuera son los pasajes con los giles y yo me pongo mal a clase. Y un mes está puesta pa' mí, pa' hacértelo y coberté. Conredad, por él es que tú tienes la receta, contigo yo quiero hacer una milloneta. Fáltale, tata, tata, tira, que un paso. Fáltale, tata, tata, tira, que un paso. Ok, ok. Están escuchando a Luciano DJ. El verdadero químico. Rápido la p***. Luciano DJ.